Recordá visitar la página web de The Beas Hosting, donde vas a encontrar hostings, VPSs, web hosting, dominios y mucho más, para alojar cualquier juego las 24 horas los 365 días del año al mejor precio. GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28 y hoy estamos en un nuevo episodio de Apocalipsis Minecraft 5, multijugador, un servidor abierto, gratuito, masivo, donde pueden entrar todas las personas del mundo. Y bueno, en el capítulo anterior habíamos quedado en que estábamos buscando tierras vírgenes, habíamos llegado a lo que sería, aquí vamos a abrir el mapa, esta tierra virgen, aproximadamente aquí hemos encontrado a Renato, nuestro Pegaso, nuestro unicornio, y miren todo esto que me he estado recorriendo, he guardado un par de white points para ir visitando diferentes cosas, por aquí tenemos una aldea completamente virgen, sin intervención humana, por aquí tenemos un jardín, vamos a agrandar un poco el mapa, un jardín lleno de flores y cosas que ya vamos a ir conociendo de a poco, luego aquí una cueva, ¿qué más tenemos por aquí? tenemos una pirámide que he encontrado, un joven desconocido, es una sorpresa, parece, la vamos a dejar ahí, y por último, hemos encontrado una dungeon completamente virgen, sin explorar, así parece desde afuera, no he querido ni entrar para no romper lo que sería la intriga y la emoción de compartirlo junto con ustedes, así que no vamos a perder más tiempo, y dentro de esta dungeon la idea es encontrar cofres, materiales épicos, sobrevivir sobre todo, vamos a explorar todos los niveles de lo que sería este castillo, y no vamos a llevar todo, vamos a hacer unos saqueadores, vamos a llevarle bibliotecas, todo lo que podamos, ok? vamos a ponernos así, y ahora nos pasamos de cámara, muy bien, vamos a ver que seguimos grabando, porque a veces la cago, tengo, a veces no, el 90% de las veces soy Max Files 628, y vamos a ver, por aquí, efectivamente estamos grabando, vamos a continuar, y no vamos a hacer más que entrar a la dungeon, observen lo que tengo equipado, un poquitito nos vinimos un poco equipado, por la duda traje más para craftear, por si las moscas uno nunca sabe, uff, espero que sea virgen, parece prometedor, vamos a poner así, bien, de momento, uh, bibliotecas hay, eso es lo primero que quería buscar, lo que más me iba a servir de momento, porque tenemos una mesa de encantamiento, y dentro de esa mesa de encantamiento queremos encantar lo que sería un arma que nos ha tocado muy épica, el arma es un arma de Neptuno que hemos pescado, que tiene una probabilidad muy baja de sacar, y ustedes dirán, ¿cómo que han pescado? Sí, he tirado la caña, se me está haciendo de noche, madre mía, he tirado la caña, una caña especial de un mod que se llama Aquaculture, y me ha salido una caja de Neptuno verde, que es rarísima, y sobre todo, esa caja nos puede dar diferentes cosas, y entre todas las cosas que nos ha tocado, una espada super poderosa, y bueno, la idea es encantar esa espada, de momento, parece que no hay enemigos aquí, vamos a explorar, vamos a ir prendiendo aquí las luces, como avisando que hemos llegado, estamos colonizando tierra virgen, por aquí hay otro, bien, todavía no vamos a ir a la planta número 2, el piso está bastante lindo, lo podemos llevar, tenemos una torta aquí, estoy esperando encontrar cofres, de momento no hay, mesa de crafte... ¿Por qué tanto silencio? se preguntarán ustedes, uh, esto está chulo, eh, ¿por qué hay un par de cosas aquí que me están inquietando? Como ese hueco, como este otro, se me hace que ya alguien anduvo por aquí, maldición, no pueden haber llegado tan lejos, o quizás en el video anterior, por las coordenadas, se guiaron, vamos a tener que seguir explorando, si no encontramos nada, pero bueno, de momento ha sido productivo, porque una de las principales cosas que habíamos hablado en el capítulo anterior era conseguir lo que serían estos libros, con estos libros más madera se hacen las bibliotecas, madre mía que no había visto el cofre, uy, 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 ¿qué es esto? un nightmare, primer enemigo derrotado, llevamos los cerebros como trofeo, y nos dieron tres galletitos, muy bien, hay un indicio, acabo de corroborar que al parecer no ha sido saqueado, lo que sería este castillo, aún, porque hemos encontrado algo en un cofre, ¿bien? Me lo he pasado ese cofre, enfrente de mis narices lo tenía, planta baja, libre, limpia, muy bien, vamos al nivel que sigue, primer piso, aquí llegamos, uy, tenemos un par de cosas por ahí, vamos a picar con este super pico, ay, Dios mío, nos llevamos el estandarte, como símbolo de trofeo, de victoria, o un, no sé qué era exactamente, ha sido un cofre vacío, bueno, por momentos nos emocionamos, por momentos no, porque, al parecer, alguien ha entrado, simplemente vino a por todos los cofres, y se fue muy contento de la vida, evidentemente, y dejó, poco y casi nada, ¿qué tenemos aquí? Hacemos así, muy bien, vamos a colocar esto aquí, y nos vamos a llevar, la tan preciada obsidiana, ¿ok? Qué lástima, chicos, la verdad, tenía la ilusión, de encontrar al fin, una dungeon, ustedes saben, que los servidores survival, se comparten con todos los otros jugadores, el mundo, particularmente, en este servidor, cada 15 días, solo este mundo, y bueno, y todas las dimensiones, el Nether, el End, y los demás portales, que tiene lo que sería el Apocalipsis Minecraft 5, se reinician, en los días 15 de cada mes, por el motivo que, para que, o sea, vayan cambiando, y alternando, lo que serían los mundos, y los recursos, porque los usuarios, rápidamente los desgastan, como verán, ustedes, he caminado un montón, y sin embargo, se me hace muy difícil, aún conseguir cosas, me he recorrido, por lo menos, dos horas a pie, en el servidor, ya que estamos compartiendo, todo con los demás jugadores, entonces, todos los recursos, se comparten, y eso le añade, una dificultad extra, a lo que sería, el juego en sí, si bien jugar, en modo single player, es un poco, diferente, ya que, no compartimos recursos, y no tenemos que estar peleando, con otros jugadores, y compitiendo, bien, así que, esto le agrega, un grado más de dificultad, como verán, lamentablemente, la mayoría de los cofres, han sido saqueados, y acá, no venimos a mendiguear, nosotros venimos a hacer historia, a marcar un antes y un después, en lo que serían los juegos, en los servidores, de mod multijugador, lástima, que ya se nos adelantaron aquí, ven, como verán, han roto, por todas partes, se han llevado, todo lo de los cofres, no nos queda más, que llevarnos las sobras, así de cruel, y de triste, como suena, pero se han dejado, algunas cosillas, como esta, muy bien, Breulín están, una que otra biblioteca, por ahí, que nos ha servido, y nos va a servir de un montón, no nos vamos tan, con las manos vacías, Breulín están, hay que ir al Nether, para conseguirlo, y nosotros lo hemos conseguido, aquí, de milagro, y bueno, vamos a ir al siguiente nivel, por aquí, parece que no hay nada, más interesante, siguiente nivel, eh, debería haberme llamado, la atención, de entrada, no más, porque no había, uh, que fue ese ruido, porque no había enemigos, ahí no más, nos tendremos que haber, hecho, un llamado de atención, aquí hay un zombie, en calzoncillos, what the fuck, vamos, y vos que, nos vas a dar, uh, como le enchufamos a este, vamos a ver, por allá nos quedan, un par de pisos más, vamos a dirigirnos, directamente, hacia los pisos, esos superiores, oh, toma, en tu cabeza, nosotros vamos a subir, a nuestro, al estilo, al estilo nuestro, vamos rápido, y seguro, uh, vamos a hacer así, esto vamos a comer aquí, una pena chicos, la verdad, yo estaba muy ilusionado, la próxima vez, voy a chequear, por las dudas, me voy a acercar un poco, aunque más no sea, para, eh, eliminar cualquier duda, de que haya sido, no explorada, por aquí queda un piso más, estas son una especie, de torres, mmm, vamos a prender, esta luz así, que más tenemos, por aquí ya han venido, han dado vuelta, completamente todo, al parecer, alguien anda, anda recorriendo, el mapa, por el mismo lugar, que se me ocurrió a mí, justo por el oeste, bueno, algo más para llevarnos, 39 libros, no es poca cosa, con 39 libros, quizás nos podamos hacer, un par de bibliotecas más, para que de a poquito, vayamos armando, eh, lo que sería, me la juego, no me la juego, lo que sería nuestra mesa de encantamiento, me la juego, porque somos así de pro, me tiro de cabeza, y con el bal, ah, ya hay un charco, fuu, vamos para ahí, sí señor, fuu, en un charco, de un bloque de profundidad, porque somos pro, bien, uuuh, interesante dungeon, enorme, de hecho, eh, vamos a apretar la jota, vamos a ir a ver las otras cosas, que no han quedado pendientes, por ejemplo, esta del joven, del joven misterioso, lo vamos a ir a visitar, a ver si sigue por ahí aún, así que de momento, vamos a apretar la jota, nosotros, nos vamos a white point, y donde dice dungeon, la vamos a remover, bien, ahora nos vamos a ir, al joven desnudo, nos vamos a ir para ahí, fin, le vamos a poner, listo, ahí nos va a marcar en el mapa, vamos, a ver, el jardín, ah, ya está el joven desnudo, bien, nos vamos para ahí, a ver que nos tira ese, ese mob, es básicamente, no voy a contar nada, ya lo vamos a ver, parada, vamos a aprovechar, en una de esas sacamos una neptunum, vamos, a ver que toca, que me tocó, un pez, un pez, un pez, con esto sacamos, era muy pequeño, vamos, madera, vamos, a ver que nos toca, si no sale una caja de neptuno, me pongo a jugar en bolas, esto se va, otro pez más, que me tocó, aunque sea una cajita, estaría pro, un arco, o eso nos tiró, que idiota, una manzana quizás, este arco, me lo debe haber tirado, algún mob, adentro de la dungeon, ah, no hemos llevado un yunque, también, muy bien, dentro de todo, ha sido, bastante productivo, nada, crucemos los dedos, me cago en todo, último intento, último de lo último, hay que estar atento, cada vez que hablo, pica, hay que escuchar, que madre mía, no voy a poder sacar un pez, vamos, 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 hundite, nada, no será el tanque con menos peces del mundo, un hueso, no, vamos chicos, que estamos perdiendo el tiempo aquí, vamos hacia el punto misterioso, vamos, que lo rompo con el pico de diamante, total, total, nos sobran los diamantes, verdad, ah, por cierto, les quería comentar, que mientras estaba explorando, he recogido de estas ramitas, y he sacado, para poder plantar, en lo que sería nuestra parcela, donde vamos a hacer la ciudadela, diferentes árboles de estos colores, que la verdad, tienen una gama de colores muy lindas, otoñales, colores cálidos, y me ha encantado, la verdad, así que, me he llevado un par de retoños, pimpollos, o como quieran llamarle, que son los arbolitos estos pequeños, para poder plantarlos, en nuestra parcelita, bien, ya cuando empecemos a decorar, más adelante, cuando ya tengamos más ítem, vamos a empezar a tuñar a full esa parcela, vamos hacia el joven desnudo, que está por aquí cerca, bien, no nos falta mucho, como verán, he marcado otros points, otros white points, que son marcadores, que vamos a ir a explorar, e investigar, en el capítulo de hoy, para ver en una de esas, si encontramos algo, por ejemplo, en ese pueblo, podríamos encontrar cofres, o de momento, algún aldeano, que nos podríamos llevar también, madre mía, esto no lo había marcado, que dice, si, esa es la pirámide que había marcado, bueno, ya que la tenemos de pasado, me parece que es mucho más importante, que el joven desnudo, que no sé qué carajo hace desnudo, de hecho, esto me lo puedo comer crudo, uno, dos, vamos a aprovechar, y vamos a empezar a vaciar, el casillero, para tener espacio, vamos, listo, ahora sí, tenemos tres niveles de experiencia, y lo demás, lo vamos guardando, lo que sería, una, un, ¿cómo se dice esto? una, una pecera, de experiencia, esa pecera de experiencia, la verdad, que está muy pro, uy, un pollito, a ver si pone un huevo, lo vamos a dejar aquí, vamos a buscar otros pollos, necesitamos huevos también, pero ya lo vamos a ver, es una sorpresa, lo que vamos a hacer con esos huevos, ¿qué tenemos allá? parece un huevito, no, ¿qué? ¿qué es eso? ya vamos a ir para ahí, bien, bien, primero lo primero, vamos para aquí, entramos, vemos que aquí, si es que no ha sido explorado aún, cosa que, lo dudamos, porque, ya hemos tenido, otros lugares, donde hemos andado, y nos han buildeado todo, ¿bien? que aquí, uy, Dios mío, el lag, vamos, ahora no te me lagues, ¿qué tenemos aquí? nada, ya está roto, como verán, no está, no está, conservado, agua verde, un bioma, extraño, y vamos a salir, por aquí, nosotros nos inventamos, nuestra propia salida, y vamos, en dirección, hacia allá, que hemos encontrado, esas torres, que no sé qué es, quizás sea una aldea, que se ha bugueado, parece ser que sí, observen la altura de esa aldea, el cuero, vacas, no sirve, vamos a tener que matarla, las vacutas, vacutas, que ya no sé ni hablar, vamos a, a sacrificar las vaquitas, por una noble causa, uy, un aldeano, vamos, a ver si nos toca un poco de cuero, porfa, que andamos muy escaso, y necesitamos para las bibliotecas, para poder encantar nuestra super arma de Neptuno, ¿qué es esto? ¿un aldeano? ¿qué nos comercia? nos da esmeralda, a cambio de trigo, no tengo nada de trigo, por el momento, y no nos han dado nada de cuero a las vacas, por aquí, ¿qué material es esto? ¿lana? y hay algo adentro, hay algo adentro, Dios, es como una cabaña, la cabaña del aldeano, y al parecer hay, ¿qué es esto? un analizador, Dios mío, lo llevamos para casa, y esto, un, una, uy, una mesa de arqueología, madre mía, oh, sí señor, dos, hallazgo super pro, ¿qué es esto? ¡Uh! Dios mío, tranquilo, vamos a comer, y, oh, vamos que te de este, oh, lol, me salta en la cara, es como que se nos pega, lol, es como, un, un bicho ponzoñoso, lol, se asustó el aldeano y entró, ¿qué material es este? ¿qué es eso? nunca lo había visto, de verdad, a ese material, ¿lo podremos recoger? ¿lo podemos recoger? ¿Qué? ¿Qué carajo? LOL, del barro, spawnean, slimes, y, uuuh, Dios, 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 salgamos de aquí, casi, casi me matan, lo que pegan esos slimes, una manada, con razón me pegaron tanto, podría ser bueno para el pvp, podríamos soltarlo, como quien suelta, no atrae a esos slimes, y empezar a correr, una buena forma de distracción, observen de alto que están eso, va a ser difícil conseguir algo, vamos a ver que hay aquí adentro, cofres, por favor, vamos a cerrar aquí, para que los slimes no se metan, cofres, por favor, les pido, algo tiene que haber adentro, por favor, Jesucristo, no serán las tierras ya exploradas, de todos los tiempos, alguien se habrá animado a subir tanto, bien, de momento tenemos un poco de cuero, ay, no me llevo nada, qué tarado, me dejé el agua, y también me dejé, el barro, observen como se ha expandido eso, me voy a llevar otra cosa, esta de barro, y la vamos a dejar ahí, como cosa curiosa, la llevamos nosotros, antes que el agua, lástima que si encuentro lava, no sé con qué la voy a poder apagar, observen la cantidad de material que podemos sacar de aquí, esto debe ser un bug, porque no pueden haber salido tan altas, tire la cantidad de arenisca que podemos sacar de ahí, madre mía, y para allá arriba, puede ser que alguien le haya dado pereza, vamos a hacer una cosa, sacamos un par de bloques, ¿para qué quedaremos los bloques en MaxMars28? vamos a sacar los bloques para poder escalar, vamos a escalar, vamos a ir hacia arriba, rompemos aquí, vamos, muy bien, creo que tenemos suficientes, nos hemos engordado a bloques, bien, ahí, vamos, en vez de romper en este sentido, que me dan de a nueve, MaxMars se pone a romper de uno en uno, vamos, que no pasa nada, listo, tengo cualquier cantidad de bloques, nos vamos hasta arriba, bien, no sé si es conveniente que me lleve esta cosa negra, me cago en todo, no importa, porque si me llego a querer tirar, desde una altura considerable, el agua siempre nos ayuda a bajar, a descender, nos ayuda a apagar la lava, nos salva de cuando nos estamos quemando, pero bueno, nos lo vamos a llevar, como dato curioso, bien, vamos, hacemos un hueco por aquí, cofres, por favor, vengan a mí, que hay aquí, nada, más arriba, bien, tenemos un par de cultivos, salto épico, como me la jugué, nos llevamos el trigo, el aldeano ese nos cambiaba trigo, vamos a llevarnos todo, el aldeano ese que nos cambiaba trigo, uy, no, 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 oh, Dios, Dios, me freno la caída, el barro negro este, qué suerte, por Dios, ya me la veía venir, ya me la veía venir, vamos a seguir, vamos a subir a uno más de estos castillos, voy a ver, vamos, ya no sé ni hablar, cuánto iré grabando, es la pregunta del millón, vamos a ver, vamos a intuirlo, alrededor de 20 minutos debemos ir aproximadamente, madre mía, con la altura que está esto, cómo me he salvado, cómo me he salvado, con ese cubo de barro, ya aprendimos una cosa nueva, nos sirve para las caídas, era sabido que me iba a caer, Dios, allá hay más cultivos, acá hay otro cultivo más, pero yo busco cofres, cofres con muchas cosas, bien, de momento esto, bueno, nos puede servir para el comercio, hay un mercado, dentro de ese mercado, este todavía no está, dentro de ese mercado, podemos comprar y vender ítems, con otros jugadores, comerciar, como si fuera un, bueno, el mercado común y corriente, al que estaríamos acostumbrados a ir a comprar, y nada más que este, es como que cualquier persona puede comprar, y vender sus ítems ahí, a cambio de otros ítems, ok, espero que se haya entendido, acá tiene pinta de que hay algo escondido, no, nada, observen que hermosa vista, que tenemos aquí, me parece que aquí sale, la miniatura del día, apretamos F1, y con el balde de barro, así, no, hay que se vea el paisaje, así, somos los dueños de la colina, vamos, apretar así, y vamos a, sacar, con, ahí está, tenemos nuestra miniatura, ahora, ahora sí, ahí, luego, con cuidado, vamos a ver que no la haya cagado, bien, seguimos grabando, porque, ya me ha pasado otras veces, que he dejado de grabar, y he perdido capítulos enteros, ok, aquí se nos ha madurado, mientras hacemos la tontería de la foto, vamos a ver, no hay agua por aquí para bajar, allá tenemos algo, un par, observen la altura en lo que está esto, las nubes me están pasando cerca de la cabeza, y vamos a subir sin GIF, porque somos pro, obsidiana, unos hornos, uh, digo, que pasa que no puedo subir, por aquí no hay nada, estamos por encima de las nubes, uy, lo cerca que he estado de caerme, ¿por qué hago esto Dios? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? el fucking castillo ese había sido ya invadido, ¿y esto? ¿qué carajo? bien, vaquitas, qué mal, qué mal lugar decidieron para estar, no serán las tres vacas más tiernas de todos los tiempos, lo siento, necesito su cuero, bueno, estamos de momento con mucho cuero, se me hace que es buen, sería buen momento, ya que momento con momento, vamos madre mía, para volver a la casucha, los cerebros no nos llevamos, esto no nos sirve, de momento esto tampoco, nos volvemos a la casucha y ya vamos a seguir explorando, ¿qué vamos a hacer nosotros? a ver, vamos a romper aquí, listo, la pirámide ya la exploramos, nos vinimos a la aldea, también está explorada, vamos a ver el mapa, ¿qué más nos faltaría? esto ya lo exploramos, ahora mismo estamos, acá ya lo exploramos, ¿dónde estoy yo? bien, yo estoy aquí, esta aldea no la había marcado, hemos explorado una aldea, aquí había otra, seguramente con el mismo destino que esta, y esta cueva parecía ser virgen, pero ya no sabría qué, no me la quiero jugar, si me tiro, se me hace que me reviento, así que nos vamos a ir a barra, plot me, home, esto quiere decir que nos va a llevar a nuestra casa dentro de la parcela, este, que se me buguea, este es nuestro lugar de momento, por ahora una parcelita, luego podremos ampliar, vamos a tener más de una seguramente, donde vamos a armar la ciudadela, y vamos a armar un castillito, y un par de cosas más, bien, ¿qué vamos a hacer? vamos a guardar, este lo vamos a llevar, porque nos ha salvado una vez, probablemente nos salve de nuevo, la obsidiana la guardamos, tenemos 19 de obsidiana, con un flint, y un flint, y uno de hierro, nos podremos hacer un encendedor, un mechero, para poder irnos al nether, eso lo podríamos dejar para el próximo capítulo, de momento vamos a hacer, lo que serían las bibliotecas, que tenemos aquí, esta mesa es nueva, y esta también, la de arqueología, arqueología, ya no sé ni vocalizar, vamos a guardarla, la comida aquí, que serían los cerebros, esto, esto, zanahoria, que no hemos hinchado, tenemos un montón de pan, ah, ya sé, vamos a poner, barra, kit, comida, que lo he pedido, hace una hora aproximadamente, 30 minutos, faltan, bien, vamos grabando alrededor de 30 minutos, acá tenemos la experiencia, vamos a depositar, tengo 4 niveles más, se guarda, uy, cada vez está más llenito, tiene una capacidad máxima, de 16.000, y actualmente, he guardado 9.350, bien, vamos ahora a lo que nos compete, vamos a ir haciendo las bibliotecas, a ver si aquí en materiales, tengo madera, tengo un poquito de madera por aquí, y voy a consultar aquí, cómo se hacía, lo de la biblioteca, book, esta sería, bien, con madera procesada, y 3 libros, 6 maderas, y 3 libros, por cada biblioteca, bien, entonces, ponemos esto así, ponemos esto ahí, y esto ahí, tenemos de momento, para hacer, 5 bibliotecas, uy, nos dieron un logro, vamos a ir colocando, estas dos nuevas cosas, que tenemos, ¿dónde la podríamos poner? a ver, podríamos quitar, esto, con el shift, con cuidado de no romper todo, muy bien, muy bien 10, y vamos a colocar, aquí esto, ¿qué me dice? un analizador, ya vamos a aprender, uy, la, no digo nada, la cagué, la cagué, acabo de desperdiciar una biblioteca, tenía 5, bien, MaxMarce28, la cagaste, ahora no tenés 5, y vamos a reemplazar por aquí, 1, 2, 3, y, 4, teníamos 5, 1, 2, 1, 2, como verán, ya le está empezando a llover, el poder del conocimiento, y el libro lo absorbe, de momento, a ver hasta qué nivel nos deja encantar, madre mía, pongamos esto, hasta nivel 9, va mejorando, va mejorando chicos, y que nos faltaría, maderita, maderita, que no sé si tengo por aquí, ya tenemos 2 relojes, este nos va indicando el horario, todavía falta un montón, para que anochezca, recién es mediodía, vamos a guardar, aquí en bloques de construcción, esto que nos trajimos, tenemos un yunque, el yunque también nos va a servir, ya tenemos caldera, tenemos yunque, se va, va, la línea de producción va mejorando, de a poquito, necesitamos más madera, a ver, basura no vamos a guardar, bien, así que nos vamos para aquí, y esto, chao, tar, drop, que es tar, a ver, tar, que carajo, tar drop, y que hacemos con tar drop, si ponemos un balde, la sacamos, que dice, and archaeology, revival, oh my god, no fue tan mala, la decisión de traerlo, uy, miren lo que tenemos aquí, esto lo podemos colocar, vamos a poner, uno aquí, tarán, y otro aquí, uy, que ternura, está abrazando la suscriper, antes de que explote, y lo reviente, y este como que va en el nether, hay quemándose, bien, que más tenemos por aquí, cobal, stone, cobal, uy, la mesa, uff, que la verdad fue muy productivo, hay que decirlo, cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas, observen todo lo que tenemos ya, la línea de producción cada vez está más potente, esto nos llevamos con nosotros, vamos a la caja de crafteos, y vamos a guardar esto, un poco de esto, nos llevamos la mitad, esto lo vamos a dejar cocinando, ahí estamos, para tener un poco de hierro extra, que tenemos aquí, uranio, esta es la espada que les contaba, que me salió de pura casualidad, milagro, y otras cosas extrañas, observen todo el cuero que tengo, bien, tenemos cuero, que vamos a hacer ahora, vamos a ir a buscar maderita, vamos a hacernos con esto de hierro, que tenemos aquí, un pico de hierro, vamos a ver, ponemos ahí, sacamos un par de palitos, y hacemos el pico, bien, esto así, esto ahí, justito para un pico, la tengo, que estoy tonto, un hacha de hierro, bien, justo lo que necesitábamos, vamos a buscar madera, bien, barra home, nos volvemos a donde estábamos, porque así es, esta es la gracia de los servidores, con los comandos y los plugins, y acá tenemos, la de madera, uy dios, vamos que no pasa nada, es solo lag, ahora sí, y justo de noche me vine para aquí, que le vamos a hacer, somos los taladores, no seremos los más taladores, de todos los tiempos, ya tenemos, maderita, con la maderita, vamos a hacer las bibliotecas, y, ahí estamos, que lástima que esta tierra virgen y prometedora, no era tan virgen y tan prometedora, como parecía, de igual forma, nosotros, no nos va a detener nada, y vamos a seguir explorando, vamos a encontrar una tierra, donde ningún ser humano, haya puesto un solo dedo, y vamos a encontrar un montón de cosas, y nos vamos a volver lo más pro, tengo, tengo esa certeza, la tengo aquí firme y grabada, me la voy a tatuar en la frente, y cada vez que me vea en el espejo, voy a decir, tengo que encontrar una tierra, sin que nadie haya llegado, en el servidor multijugador, así sea lo último que haga, lo voy a lograr, y lo voy a grabar, no la voy a cagar, como las veces que la he cagado, bien, ¿cuánta madera tenemos? bien, ya tenemos dos stacks, vamos a ver, si podemos armar un poquito más, en dos patadas, como verán con esta hacha, muy fácil de conseguir, imagínense si la tuviéramos, de otro material más pro, como diamante y encantada, para eso, queremos la mesa de crafteo, y como le había comentado, en el video anterior, para el que no sepa, luego de que terminemos, esa mesa de crafteo, se la puede mejorar, si ponemos aquí, enchanting, se la puede mejorar, a un advance de enchantment table, o sea, una mesa de encantamiento avanzada, ya tenemos la obsidiana, tenemos el oro, tenemos los libros, y lo único que nos faltaría, sería, polvo de blaze, porque también tenemos, los ojos de enderman, de ender, que lo hemos conseguido, donde lo hemos conseguido, en el mercadito, bien, así que, sacamos la madera de aquí, nos vamos a hacer la biblioteca, voy a ver cuánto vamos aproximadamente, con el comando, keep comido, me guío, bien, alrededor de cuarenta y cuatro minutos, vamos, barra, plot me home, crafteamos lo que serían esas, estas bibliotecas, todas las que podamos, cuántas nos faltaría, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, bien, nos faltan catorce, que se me va la boya, catorce, así que, no sé si vamos a llegar, trece tenemos, ay dios mío, ay dios mío, no me digas que por, por una, no voy a llegar, por una, no voy a llegar, pero de igual forma tengo cuero, tengo cuero, tengo, de un mundo de sensaciones, oh no, ese tema lo tocan en la radio, lo tocaban cuando yo era chico, hace un montón, y, uy, bueno, se van a caer los carteles, los cuadros, qué pena, ya lo vamos a volver a poner, tranquilo que no pasa nada, qué lástima, ay dios mío, no va a quedar, no va a faltar un bloque más, que creo que lo podemos llegar a armar con el cuero, y adivinen cuál es el que nos falta, la que rompimos, torpemente, colocándola mal, bien, observen cómo le llueve conocimiento ya a esto, está cerca del tope máximo, creo yo, porque no conozco con los mods, si habrá otro tope, así que vamos a poner aquí, bug, que no me acuerdo cómo era el crafteo, vamos a buscar cuál es el libro que a nosotros este nos sirve, bien, necesitamos papel, que lo hacemos con la caña de azúcar, y uno de cuero, tenemos, tenemos, trajimos unas cañas de azúcar, estas las ponemos aquí, así, no, así, ahí, bien, tenemos papel, vamos a buscar, uy, que necesitamos, creo que dos toneladas necesitamos de papel, vamos a jugárnosla, vamos a dejarnos, uno, dos, tres, y ahí, ahí estamos, 18, vamos a ver qué más, el cuero, dónde, así lo habíamos sacado, vamos a trastear ahora el cuero, cómo era el libro, aquí está, bien, uno de cuero ahí, así, y lo demás, ahí, bien, ahí estamos, nos alcanza para seis, cinco, seis, ahí tenemos, seis libros, y esto se hacía con tres, hoy es nuestro día de suerte, chiquis, vamos a lograr tener a full esa mesa, si es que no la cago, vamos, nuestra última biblioteca, quita, quitamos esta, con cuidado de no romper todo, casi la cago, listo, vamos a ver, vamos a traer lo que sería nuestra super arma, y le vamos a meter un encantamiento nivel 30, así ya quedamos super chetados con el arma, por lo menos, hacemos click aquí, ponemos el arma, a ver si ya nos da, ya nos da la de 30 niveles, o esperamos ahí, la mejoramos a la mesa de encantamiento, ¿qué dicen ustedes? podríamos, la vamos a mejorar, la paciencia es una virtud, tengo un presentimiento, si ponemos aquí, enchanting, lo único que nos estaría faltando, es irnos al, al mundo, al end, hacia el nether, perdón, así traemos lo que sería el polvo de blaze, o en el mercado, puede ser que consigamos, vamos a ver, ya debo ir 45 minutos, si no me equivoco, ¿qué hacemos? le podemos meter, le meto de última el nivel 30, y luego, acá tenemos suficiente experiencia, creo, para 30 niveles, el tema es cómo la sacamos, creo que necesitamos vidrio, y con el vidrio, tenemos que hacer botellas de experiencia, y simplemente la sacamos de, de la forma convencional, vamos a poner ahí, y aquí así, a ver si podemos sacar la experiencia, con la botella, por eso digo que no, ¿cómo sacamos la experiencia? a ver, a ver, que no pan del cúnico, xp, ¿qué es esto? xp bottler, ¿qué será esto? bien, necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de hierro, y, una botella, vamos a hacerlo, quizá que con eso, lo podemos drenar, 8 de hierro, y una botella en el horno, habíamos dejado cocinando, 6, y me usé los últimos 3, si no me equivoco, me usé, los últimos 3, a ver si de esta, podemos sacar, no, y aquí, a ver si metemos, esto aquí, analizador, no, nos faltarían 2 de hierro, para poder sacar la experiencia, ¿qué hacemos? vamos a ver, no tendremos iron por aquí, escondido en algún sitio, de la espada, ¿podremos sacar iron? si la quemamos, ¿podremos producir iron? a ver, esta no la jugamos, ponemos esto aquí, no, 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 definitivamente, es un no rotundo, vamos a dejar madera por aquí, vamos a acomodar un poco, aquí, crafteos, aquí abajo, ahí estamos, ahí nos vemos, madera que nos ha sobrado, a patadas, aquí, nos llevamos esto, qué pena, qué pena, Macarena, esto, aquí abajo, qué lástima, no vamos a poder llegar, a sacar la experiencia, y encantar el arma, para cerrar el capítulo, con broche de oro, tiramos esto por aquí, que ya tenemos de sobra, los cerebros, los guardamos, son comestibles, sí, son comestibles, así que lo ponemos ahí, el cuerno, donde van las cosas de crafteo, hay que ser ordenados, porque después, esto se nace un quilombo, las cosas para decorar, por ahí, tenemos cobalestone, todavía tenemos un montón, de cobalestone, así que la guardamos ahí, bien, no, aquí no van, van en los bloques de decoración, muy bien, diez, la lana también, y nos quedarían seis de esto, y un arco, no sé, ya no nos da el tiempo, vamos a dejarlo aquí, el video, no sé qué hacer, cómo saco la experiencia, de aquí adentro, por Dios, necesito más hierro, a ver, vamos a ir al mercado, warp, en una de esas, warp, mercado, en una de esas, tenemos suerte, y alguien está vendiendo hierro, necesitamos solo dos de hierro más, de paso, para el que no conozca, esta es la tienda, uy, miren de lindo, pisamos aquí, se abren las puertas, ya está, todo esto lo aprendimos, ahí sal, ¿qué carajo? vamos, ahora sí, acá saltamos, y estamos en la tienda, a ver, un momento, vamos a ver, si encontramos un poco de hierro, ¿qué tenemos aquí? libros, 64 libros, por ocho diamantes, dos botes de experiencia, que vaya a saber uno, cuánta cantidad de experiencia, y aquí tenemos hierro, ¿qué necesitamos? super langman, ¿qué carajo? es como carne, bien, no tenemos ese material, así que no le podemos comprar, esto que es hierro, sacado con pico, con toque de seda, a ver, si encontramos un poquito de hierro, por favor, solo te pido eso, observen eso, y ten detrás, ¿qué carajos? vamos, hierro, yo te elijo, ¿qué es esto? aluminio, no, no, vamos, mena de hierro, no, ahora es que a esta altura, ¿quién se va a poner a, a vender el hierro? ¿qué es esto? biblioteca, 5 por 2 de, ay Dios mío, este es el único, que está vendiendo hierro, ¿qué es esto? otro coso de experiencia, al parecer la experiencia, le está sobrando, a los chicos, bien, por aquí, no hay, no hay, no hay, no hay, bien, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, para que no perdamos más tiempo, voy a hacer una pequeña transición, me voy a ir a una mina, voy a buscar hierro, y cuando volvamos, vamos a encantar esa arma, ok, uy Dios mío, ahí volvimos, lo he encontrado muy rápido, me he venido directamente para el home, y he encontrado un montón de hierro, así que les quería mostrar, para que no digan después, lo está sacando de algún lado misterioso, no, no lo estábamos sacando de ningún lado, no vamos a llenar de hierro, y de paso hemos encontrado un lindo lugar para setear un nuevo home, pero se me hace que la tierra virgen está más prometedora, vamos a sacar nosotros solo el hierro ahora, el hierro este, que la verdad hay un montón, acabo de encontrar una hermosa cueva, un poco virgen, no, totalmente virgen, porque estaba cerca de donde estaba lo que sería el white point que había guardado, yo se acuerdan, para la dungeon, bueno, ahí nomás abajito, como verán se aprieto la jota, observen, a ver si se la veo a la dungeon, a esto creo que ahora vemos las capas subterráneas, pero la dungeon está justo aquí encima de esto, bien, ya tenemos 18, 18, madre mía, la curiosidad mató al gato, ustedes conocen el dicho, acá tenemos más de hierro, es que el hierro es muy fundamental, vamos 40 minutos, ya me he podido fijar, así que nos quedan alrededor de 5 minutos, podremos extenderlo 10 minutitos, quizás, si ustedes quieren acompañarme, 10 minutitos más, por favor, apoyen esta serie con su like, no le cuesta nada, simplemente le dan el click ahí, y ya me están ayudando un montón, porque me está encantando la serie, la verdad, me encantaría subirla todos los días, si pudiera, actualmente la estamos subiendo cada dos días, lo cual está muy bien, para la lentitud con la que lo sube mi internet a los videos, la verdad está muy bien, ya nos vamos, nos vamos a casita nomás, ya sé dónde estamos, Paraguay, Plot Me Home, la verdad que ha sido muy productiva, esa visita, quizás sin ir al mercado, hubiese vuelto más rápido con los bloques, y vamos a dividir aquí, vamos a poner así, tenemos cuatro hornos, así que vamos a cuadruplicar la producción, bien, estamos ahí, y aquí, en dos patadas vamos a tener lo que necesitamos, traemos más bloques todavía para construirlo, que sería nuestra ciudadela hermosa, vamos para allá, y tiramos estos bloques, no hay que contaminar, pero aquí, en el Minecraft, ahí en este servidor en particular, hay un plugin, que elimina los bloques que hay en el suelo, cada cierta cantidad de tiempo, así que no estamos contaminando técnicamente, adentro de esta mesa no habrá nada, no, ¿qué trajimos? un fósil, muy bien, lo vamos a guardar aquí en crafteos, todos esos fósiles, ya vamos a hacer dinosaurios, bien, ya tenemos tres por aquí, hemos dado vuelta el reloj, tres más, tres más, y tres más, bien, ya tengo 18, ay Dios mío, esto, ahí, muy bien, muy bien, 10, tengo 18, vamos a hacer el drenador de experiencia, que se lo hacía, así, y aquí, espero no cagarla, ahí, bien, este creo que es el drenador, si no me equivoco, y debería de ir aquí abajo, así que rompo esto, la mesa fósil, y, rompo esto, bien, lo recogemos, y este lo pongo, aquí abajo, ahora, si pongo una botella de experiencia, ¿qué carajo? ¡ayuda! ¿cómo se usa esto? ¿cómo? ¡ajaja amigo! ahí, lo dejamos vacío para poder ver, ¿qué hago aquí? clic aquí arriba, o sea que de ahí, tome la experiencia, a ver, si hago clic ahí, y pongo auto, ¿qué dice esto? ¿y aquí? ¡ojo! estamos sacando la experiencia, atención, atención, creo que está funcionando, ahora, si le pongo un cofre a la par, ¿qué pasará? ¿tenemos un cofre? no, pero no lo hacemos en una patada, vamos a hacernos un cofre doble, y lo vamos a poner al lado, ¿bien? tenemos dos cofres, dos cofres juntos, uno al lado del otro, un cofre doble, y a ver, si hago clic aquí, ¿cómo se llama esto? ahora hago clic, así, ¿cómo seguir esto? bien, ahí, ¿qué hacemos? ahí, clic ahí, creo que ahí tendría que pasar las botellas de experiencia, no, no, la verdad no sé qué carajo, vamos a, vamos a meter más, necesitamos aumentar la producción, más, más botellas, menos mal que tengo, así, vamos a hacer ahí, y ahí, y vamos a hacer, ahí, así, bueno, más o menos equitativo, Dios mío, sacamos 48, ¿qué más sacamos? ahí, 15, y aquí, 3, nos queda justo para uno más, los vidrios de la casa, de momento van a tener que esperar, 64 botes de experiencia, metemos aquí, 64 más, y se va a ir haciendo poquito a poquito, no sé si hacer una transición, y cuando ya esté todo, para ahorrar tiempo, para que no nos excedamos demasiado del tiempo, vamos, 46 minutos, se va a llevar su tiempito esto, pero ya lo estamos transformando, a lo que sería, a las botellas de experiencia, lo que no sé, es cómo pasar, de esto, a botellita directamente, para allá, debe haber una forma, necesito saber, cómo se llama cada cosa, cada cosa, por ahí abajo, quizás, se drenaría, 27, ahí va, de momento a ver cuánto tenemos de experiencia, un nivel, cada botellita es un nivel aproximadamente, vamos, bien, esto va a ser más rápido, de lo que creía, nivel 12, a ver si no nos alcanza, el vidrio, nivel 14, necesitamos 14 niveles más, bueno, se me hace que aquí, hay que hacer una pequeña transición, voy a hacer, una pequeñísima transición, la segunda, y última de este video, del video de hoy, una vez que tenga todas las botellas, las voy a tirar, y de ahí, nos vamos a ir a craftear, a encantar, mejor dicho, nuestra super arma, que nos ha tocado en un loot épico, ok, pequeñísima transición, y ya volvemos, bien, ahí volvimos, hice un pequeño cambio aquí, un pequeño ajustecito, como verán, lo que hice básicamente, es, a ver, hice clic aquí, y aquí, donde dice, aquí abajo, donde dice, auto eject, seleccioné esta cara, lo que significa, que por aquí van a salir, las pocioncitas, que nosotros guardábamos, se mandan automáticamente, al cofre, ok, hemos juntado 64 botes más de experiencia, todavía podemos seguir drenando, nos quedan 10, vamos a sacar esto nosotros, esta la ponemos aquí, y vamos a ver si llegamos a nivel 30, de una vez por todas, 16, 18, 20, a lo mejor no llegamos, 24, 25, 25, 26, 26, y cuánto nos queda aquí, todavía queda, un poco de experiencia, necesitaríamos más vidrio, arena nos sobra, cuadruplicamos las proporciones, fu, fu, vamos, que nos hinchamos de vidrio, en una patada, ¿qué dice esto? sandstone, madre mía, arena necesitamos, no, arenita, arena, esto es lo que estamos buscando, cuadruplicamos, fu, cuadruplicamos, cuadruplicamos velocidad, de procesamiento, vamos a sacar vidrio, en dos patadas, no me voy, no me voy, sin, encantar lo que sería, la espada esta, gracias a todo lo que sigue en la serie, la apoyan de verdad, gracias, muchas gracias, tenemos 11 más por aquí, 27, 28, creo que llegamos, creo que llegamos a las 30, ¿sigue produciendo? no, ya no, vamos a ver, sacamos, tenemos dos, como cuadruplicamos la velocidad de producción, hacemos mucho más rápido las botellas, por ende, la experiencia va a salir mucho más rápido, ahí ponemos así, ahí, ¿cuánto tenemos? 6 más, 6 más, vamos, 6 más que colocamos aquí, así, vamos a ver, ¿cuánto se le va por cada una? tenemos la esperanza, muy lejana, pero leve esperanza, de llegar a los 30 niveles, si no me equivoco, uh, encima me está dando experiencia, al sacar el vidrio, perfecto, ponemos así, así, y aquí, así, sacamos, uh, 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 12, más, metemos las 12 por aquí, ¿cuánto tenemos? 6, 12, a ver, si la sigue llenando, muy bien, quedan 10 más todavía, somos una máquina productora, vamos a seguir sacando, 4 más, 4 por 4, 16, dividido en 3, no, no nos da la división, nos da decimales, así que hacemos ahí, 4, ahí estamos, así, y aquí, así, y nos sobra 1, entonces, tenemos 15 más, que no seremos las máquinas productoras, no me digas que, este otro poquitito no llega, hay que ponerla, uh, hay que moverla, a la maquinita, sacamos así, ahora la colocamos aquí, así, y metemos ahí, para ver si termina de sacar lo último que queda de experiencia, o ya debe ser muy mínimo, ah, no, 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 no es que no la sacaba, sino que era mínima la experiencia, estamos, atención, ídolos, a dos niveles, del, del nivel que necesitamos, para poder encantar, llegaremos, o no llegaremos, nos quedan 5, 1, 2, 3, madre mía, 29, y pégale, a ver si, sacando el vidrio, llegamos a los 30, nunca me había costado más llegar a los 30, 29 y un poco más, vamos a ver que más podemos cocinar, y que a ver, tenemos que poder cocinar algo, que tengamos aquí, a ver, el uranium me tiene que dar bastante, si lo ponemos aquí, ¿se cocinará? no, no se cocina el uranium, el uranium no se cocina, amigos, así que esto va, así, ya me estoy quedando sin voz prácticamente, y nos falta nada, literalmente nada, de experiencia, me podría ir corriendo urgentemente, pero urgente no sería la palabra, la palabra sería desesperadamente, a matar un par de mobs, total ya no nos falta nada, barra home, la odisea, se va a llamar este capítulo, la odisea de experiencia, para poder encantar el arma épica, nivel 30, y he dicho que no me voy a ir hasta no, hasta no encantar esto, ¿qué pasó? me bugeé, como verán, ahí estaba la cueva, vamos a ir viendo cuánto voy grabando, ya estamos cerca de la hora, que no será el capítulo más largo de todos los tiempos, aunque hay momentos que voy a editar, yo ya voy grabando una hora, seguramente ustedes verán alrededor de 50 minutos, quizás un poco más, la verdad que se agradece un montón encima justo de día, vamos a meternos aquí abajo en la cueva, se agradece un montón toda la participación que están teniendo con la serie, la verdad me hace muy feliz, que comenten, que dejen sus likes, sus críticas, qué les gustaría cambiar, qué les gustaría agregar, si les parece lindo, les parece feo, nos tiramos aquí, nos lo rejugamos, vamos a sacar carbón, lo que sea, para conseguir experiencia, ya no sé qué más sacar, vamos, vamos que no falta nada, bien, los fósiles también creo que nos dan experiencia, a ver, no, bien, carbón, 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 yo te necesito, uy, Dios mío, vamos que llegamos a los 30, sí señor, nivel 30, nivel 30 ídolos, nivel 30, y encima me llevo una menita de este material, que es súper útil, con el que me hago mi armadura y mis armas, pues, esta cueva la estoy empezando a querer un montón, ve, vamos a poner cueva, súper, vamos a poner un color que no le hayamos puesto a nada, así este sean, un inkling, no, 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 ponemos así, nada de inklings, ahora, listo, barra war, barra plot, mi, home, tenemos para ponerle los 30 niveles, tenemos para ponerle los 30 niveles, objetivo cumplido del video, objetivo cumplido, y ahora que salga lo que salga, a ver, que quiero que me toque, que me toque, que me aumente el daño, y que me dé suerte de loot, para poder conseguir más rápido algunos ítems, que me toque aspecto ardiente, bueno, que me toque lo que sea, bien, clic, auto smelt, automáticamente smelt, whatever in my net, y knockback 2, bien, tengo aumento de daño, miren, madre mía lo que está, sale mi miatura, vamos a apretar ahí, así, y así, oh, Dios mío, miren lo que está, está, no me van a decir que no está épico, ah, la mi miatura, hay que hacerla, por qué no, ahí con la mesa de crafteo, vamos, vamos a apretar así, ahí, ahí me gusta, observen esa chulada, la verdad, una pasada, quité la tontería con las miniaturas, ahí está, una pasada, la verdad, objetivo cumplido, miren lo que pega esta arma, por Dios, pega 10 de ataque, observen la durabilidad que tiene, aquaculture, la verdad, épico, ya tenemos un super ítem, con lo que vamos a poder ir a todos lados, y aventurarnos por todas partes, ok, y bueno, y no los hasta aquí, el video de hoy, espero les haya gustado, con todas sus cositas, hemos aprendido nuevas cosas, hemos avanzado un montón en este video, para el capítulo que viene, nos esperan muchas más aventuras, apóyenla con su like, comenten, hagan ruido, hagan que esta serie se difunda, donde la compartimos, y puedo jugar también con ustedes, porque el acceso al servidor, es libre y gratuito, y cualquier persona del mundo, puede entrar, ok, su like, comentario y suscripción, son un muy buen gesto de gratitud, y será hasta la próxima, adiosito, chau chau, adiós, no te olvides de suscribirte a mi canal, y activar las notificaciones, haciendo click aquí en la campanita, para enterarte, antes que nadie, de todo el nuevo contenido, que se viene en el canal, sus 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 Adiós.